Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz, como es nuestra costumbre. Este día, domingo 6 de diciembre de 2020, estamos grabando pocas horas antes el programa y vamos a tocar un tema que nos ha devuelto a muchísimos años atrás. Cuando teníamos, y hemos vuelto a lo mismo, instituciones muy débiles, teníamos un Estado más bien como tendencia, para ser rigurosos, dado que voy a estar con una cientista social, como tendencia ausente ese Estado, consecuentemente debilitadas todas nuestras funciones como ciudadanos, como personas, como individuos. Y acuérdense ustedes que década de los 80, gobierno de León, Febrez Cordero, un gobierno de ingrata recordación en cuanto al balance de derechos humanos, en ese gobierno era gobernador de la provincia del Guayas, Jaime Nevot, bastante joven, él. Y hay unas escenas visitando un cuartel de policía, era la época en que por las calles de nuestras ciudades circulaban lo que dimos en llamar los escuadrones de la muerte. Unos pequeños no buses, camioncitos, en el balde iba la policía a la casa de delincuentes, entre comillas, de terroristas, también lo pongo entre comillas, es un debate que tiene que dar una sociedad. Y entonces en un acto el gobernador arengando a los policías, y Nevot les decía, usando el plural de la segunda persona que no es costumbre en nuestros lares, pero tenéis revolvers, usadlos, les arengaba, les decía. Y nosotros, los ciudadanos, y voy a usar una expresión bien andina, yuchiticos, frente a una cuestión así. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Qué hacer? Cuando también sentías que la propia policía, a quien en la organización del Estado le hemos asignado el legítimo uso de la fuerza, la propia policía podía abusar de esa fuerza. ¿Qué hacíamos como ciudadanos, hombres y mujeres? Hemos vuelto a esta sensación, por lo menos en la mía, de este primitivismo, ¿no? Me voy a defender yo, me voy a armar yo, y hemos vuelto a esas arengas de viejo cuño muy típicas, de una derecha que está trasnochada, que no reconoce cuál es la realidad, cuál debe ser la realidad en pleno siglo XXI. Bueno, vamos a conversar de este tema. Este es nuestro tema de este domingo, le reitero, 6 de diciembre. Dicen que son fiestas de Quito. Sí, en efecto, en medio de la pandemia han estado mucho más moderadas. También hemos ya dado ese debate, no vale la pena repetirlo. ¿Qué celebramos? ¿La masacre o mejor celebramos la independencia? En fin, pero en todo caso, las fiestas populares tampoco se hacen por decreto. Son simplemente porque la gente las quiere tener, y ante eso casi nada se puede hacer, o mejor dicho, no se debería de hacer. No hay más palabras. Carla Álvarez, quiteña, doctorado en ciencias sociales, y su especialidad precisamente es las políticas de seguridad. Carla ha hecho enormes estudios, se ha dedicado muchísimo tiempo a eso. Desde su formación en la universidad, su título primero en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, maestría, doctorado, la seguridad individual, que significa que se nos invite a portar armas a nosotros, los ciudadanos. Carla, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar en este espacio, compartiendo y debatiendo un tema que ha sido de mi interés durante mucho tiempo, y muchas veces sentía que no había espacio para discutir este tema en la sociedad ecuatoriana, pero bueno, ha llegado el momento en que empieza a ser un tema candente y en el que puedo aportar, ¿no?, desde la experiencia, desde la investigación que he tenido. Pero también recuerdo a una mujer vinculada al tema más bien de las Fuerzas Armadas, que también hacía investigaciones hace algunos años sobre este tema. No sé si me ayudas y tú recuperas su nombre, no me acuerdo de ahorita, pero ya me voy a acordar. Y entonces cuando veía que también Carla, Carla Álvarez, está también en este tema, digo, parece ser que como esto está emparentado a un tema de la violencia, a un tema de la pobreza, con eso no quiero estereotipar, no es un problema de la pobreza de los pobres en sí, sino de la pobreza social, está emparentado a un tema de las inequidades, que nos van produciendo terribles inseguridades, está emparentado a esas desigualdades, las inequidades, no todo el mundo tiene acceso a una buena educación, no todo el mundo tiene cobertura en salud. Entonces, digo, a priori emparentado con la violencia, parece ser que es un tema que le interesa más a las mujeres. Y me parece por obvias razones, ¿no? Bueno, sí, pero no. Bueno, el campo de la seguridad normalmente ha estado dominado por los hombres, entendiendo que la seguridad principalmente como seguridad nacional. Pero en este campo también nos hemos infiltrado a las mujeres y los civiles, poco a poco. Cada vez hay más mujeres debatiendo en el tema de seguridad. Ahora, el tema de seguridad es enorme, ¿no? Hay muchísimas aristas del tema. Y dentro de un, como un subcampo, que es la violencia armada, las políticas de control de armas, el desarme, la construcción pacífica de sociedades, pues hay varias mujeres en Latinoamérica y en el mundo. Hay muchas menos en Ecuador de las que yo quisiera. Un poco reconociendo lo que son, que es la participación de las mujeres en el estudio de la violencia armada y de las armas, pues la Agencia de Naciones Unidas para el Desarme, la UNLIREC, reconoce más o menos bianualmente la labor que vienen haciendo las mujeres por el desarme y por la paz, ¿no? Se saca una publicación donde señala quiénes son las personas que han estudiado o han tenido activismo político y social para lograr sociedades más pacíficas. Yo tengo el honor de haber participado dos veces en esta publicación. O sea, reconoció mi nombre. Creo que es un reconocimiento que me pone muy orgullosa, pero creo que todavía tengo mucho por hacer, así que espero poder contribuir más. En este libro, para no centrarlo solo en mí, hay el nombre de muchísimas mujeres, de muchísimas condiciones que todo el tiempo están llamando a la sociedad a decir, hey, podemos tener una vida más pacífica, las armas no son la vía. Entonces nos muestran muchos estudios y la realidad de cada uno de los países. Entonces el libro está por sacarse en un evento público el 8 de diciembre. Lo publicaré en redes y creo que es un aporte y un reconocimiento de la lectura femenina. La lectura femenina, como tú bien señalas, está muy preocupada por la violencia, porque muchas veces somos las mujeres las que padecemos la violencia. Cuando se nos muere el marido, por ejemplo, y tenemos que asumir la carga solas de la casa, o cuando tenemos que cuidar un herido de bala, que lamentablemente podría pasar años en cama. Entonces somos las mujeres las que... O cuando transitas por la calle, la violencia que hay contra las mujeres, porque el supuesto piropo es un ejercicio muy violento. Sí, pero además los estudios muestran que, por ejemplo, las balas perdidas tienen como principal víctima al azar las mujeres. Entonces, claro, dices, ¿cómo puede ser que las cosas ocurran de esta manera? Pues bueno, somos unas víctimas desproporcionadas de la violencia armada, porque somos las que menos portamos armas, las que menos incitamos al porte de armas, pero que las padecemos en sus efectos secundarios, porque son efectos cotidianos y muy contundentes. Entonces, bueno, eso nos hace tener una preocupación importante sobre los debates y los llamados a tener armas en las casas. Carlos, lo voy a decir al aire, no importa, estas son las reglas de juego en este tipo de contactos. ¿Tienes prendido algún celular, algún otro aparatito que te esté jalando señal para apagarlo y que nos ayude a que no te jales señal? Solo eso, perdóname. Ah, sabes, hay una interrupción, déjame ver, sí. Tengo muchas páginas de internet abiertas, tal vez eso está... Dame un segundo, por favor. Es Carla Álvarez, le reitero, experta en este tema de las armas, tema muy oportuno por todo lo que se está diciendo en la sociedad ecuatoriana actual, como que si la solución al problema de la inseguridad es portar armas. Lo han hecho otros países, Carla, y tú lo has estudiado perfectamente bien, he visto estadísticas, incluso proporcionadas por ti mismo. Por ti misma. Estados Unidos. En Estados Unidos es impresionante cómo hay un mercado de ofertas de armas. Veía, y es increíble, parece un juguetito, ¿no? Una Smith & Wesson modernísima, y te dicen, cuesta tantos dólares, pídala, no se preocupe, nosotros se la hacemos llegar. Y muchos estadounidenses están armados. ¿Ha crecido la seguridad? ¿Es una sociedad más segura la estadounidense? ¿O lo que ha crecido es el número de suicidios con armas de fuego, el número de asesinatos con armas de fuego, y entonces se ha vuelto una sociedad más bien más violenta? Definitivamente, Estados Unidos tiene un problema de violencia armada significativo, que está relacionado con muchísimos intereses de la industria armamentística. Entonces, bueno, es un problema difícil de controlar porque tenemos un lobby pro-armas que en el gobierno anterior financió la campaña y financió el gobierno, y es por esto que el gobierno de Trump no pudo poner ningún límite al porte y tenencia de armas en Estados Unidos, a tal punto que ni siquiera se pudieron poner regulaciones para la compra de dispositivos que permitían hacer las armas semiautomáticas automáticas. Es decir, estos dispositivos pequeñitos que permiten disparar más y más rápido y ser mucho más letales, no pudieron ser regulados justamente por los intereses de la industria de las armas. Y cuando nosotros pensamos en una industria grande, enorme, pues no nos podemos imaginar cómo son los flujos del comercio de armas de Estados Unidos al mundo. Y es por eso que he traído un pequeño mapa interactivo que lo hizo una organización que trabaja mucho en seguridad ciudadana, que se llama Igarapé, que es una fundación que está en Brasil, y que ha logrado georreferenciar el comercio de armas para que lo podamos ver. Entonces es un aporte importantísimo. Y perdona la digresión, porque acabas de mencionar a Brasil, ya vamos a ver este cuadro que tú tienes y que nos va a ayudar muchísimo, pero ese es otro país en donde ha crecido exponencialmente el tema de la inseguridad y de los crímenes y de la violencia, porque también hay un problema de control de la tenencia de armas. Y está, bueno, está Bolsonaro, otro cowboy del salvaje oeste que tiene que exhibir que va bien armado para ver si nos asusta. Sí, y además Brasil tiene una industria potentísima de armas que exporta al mundo. El Ecuador, por ejemplo, fue importador o es importador principal de armas norteamericanas y brasileñas. Entonces quiero mostrarte el mapa ahora para que veamos la dimensión de este mercado y podamos tener un poco una referencia visual. Un minuto. Sí, sí. Dale nomás, ahí va a salir me parece, ¿no? El cuadro. Sí, ahí está, ahí lo tenemos. Perfecto. Este es un mapa que no nos deja ver el mapa, pero que nos muestra como son los flujos de venta de armas. Y mira, si lo muevo un poco, es genial este mapa porque lo que vemos es que este gran punto luminoso es Estados Unidos. Y las bandas muestran hacia dónde se exportan y desde dónde se importan armas. Entonces, pues, podemos ver que hay una exportación importante a Europa. Ajá. Este lado está Europa. Hay una exportación importante. Sí. Hay exportación también al Asia. Se puede ver aquí. Se puede ver a Corea. Sí. A Irlanda. Y América Latina también. Claro. México, Colombia, Brasil, Argentina. Exacto. Y con Brasil hay un flujo importante de importación y exportación de armas. Y esto solo por ponerlo visualmente, sin entrar en la dinámica de los números. Pero si nosotros cambiamos el país en este mapa... No, perdón. No sé si veo bien. Perdona, ahí está. Bueno, Brasil, si utilizo alguna lógica económica, esas estadísticas de la balanza comercial, del flujo de armas, Brasil es muchísimo más exportador que importador de armas, según este gráfico, ¿no? Sí. Bueno, sí, efectivamente, porque tiene una industria de armas consolidada más o menos desde mediados del siglo XX. Es decir, cuando teníamos esta lógica de la industrialización, pues establecieron algunas industrias de armas en varios países y en Brasil se consolidó. Ya. Entonces, lo que vemos es que tiene un flujo de exportación importante, un intercambio comercial importante con Estados Unidos. Ahora se puede ver el país mejor. Tiene con Europa, si lo ven acá. Ajá. Lo que muestra también esto es que hay un flujo pequeñito de exportación de armas a Ecuador. Es apenas una línea. Pero para Ecuador esa importación de armas es importante porque es el segundo exportador de armas al Ecuador. Pero vemos que hay mercados que todavía no, en Sudamérica no están totalmente abastecidos por las armas brasileñas. ¿Y cuál es el principal proveedor de armas para Ecuador? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Ya. Sí. Ahora, y esto se da ¿por qué? Porque, bueno, la calidad de armas, los precios baratos y la cooperación militar y policial. No hay que satanizar la cooperación de ninguna manera. Está bien, pues, tener unos mercados que tengan precios accesibles para unos recursos que institucionalmente son útiles. Me refiero a la policía o las fuerzas armadas. Sin embargo, si abrimos la libre importación de armas que ahora mismo está cerrada, pues, este mercado, el mercado ecuatoriano, se vuelve un mercado atractivo porque tiene una línea de abastecimiento muy pequeña. Sí. Esto, solo visualmente, sin entrar en estadísticas profundas, visualmente Ecuador se podría convertir en un país de destino de exportaciones, de países que tienen industrias de armas muy consolidadas. Si abrimos la libretenencia de armas. Sería legítimo, Carla, te pregunto a ti, hacer esta inferencia. A ver, Brasil tiene una fuerte industria de armas. Estados Unidos también. Es bueno tener estas imágenes, digo como inferencia, estas imágenes de presidentes que son justicieros, que son muy valientes, que mandan ese mensaje. Por ejemplo, frente al mismo coronavirus, dijeron, no, no hay que usar la mascarilla, nosotros somos lo suficientemente hombres y lo suficientemente hombres andamos siempre bien armados, ¿no? Como que son funcionales a estas lógicas del comercio de armas. Totalmente, totalmente, porque son unos discursos que son muy violentos, agresivos, que llaman a la autoprotección, pero desde una lógica de la defensa masculina principalmente, y además desde el ejercicio individual de la autoprotección. Y eso es completamente nocivo para la institucionalidad de los países, para la supervivencia de un Estado con funciones diferenciadas y para también para la convivencia pacífica, ¿no? Porque estamos tomando por nuestras propias manos la posibilidad de protegernos en lugar de dedicar a las instituciones que están preparadas, dedicar estos, o los esfuerzos, o la atención, concentrarles en las instituciones para que el Estado mantenga el monopolio del uso de la fuerza, que es la principal característica de un Estado, el monopolio del uso de la fuerza. Cuando llamamos a la autoprotección, pues ese monopolio se rompe y empezamos a tener una especie de estado de naturaleza. Voy a pasar a otro mapa y antes de explicarlo voy a hacer una reflexión. Por favor, confírmame que se ve este mapa. ¿Ese mapa se ve? Ya, bien. Este es un mapa de la violencia y de los homicidios violentos. También es de Igarapé y está basado sobre los datos de la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y el Delito, que periódicamente saca publicaciones sobre las muertes violentas en el mundo. Entonces, lo interesante de este mapa es que, bueno, ahora está centrado en América Latina y nosotros podemos ver que las tonalidades rojas son los países que sufren mayor violencia. Entonces, vemos ahí que tenemos Centroamérica, México, Brasil, Venezuela actualmente que ha subido enormemente sus niveles de violencia y en menor medida los otros países. Pero vemos que hay un mapa que tiene una coloración roja que nos indica que hay mucha violencia en América Latina distribuida de manera desigual. Lo que es interesante es compararnos con el resto del mundo. Y si lo hacemos y giramos el mapa, podemos ver que en África hay menos violencia que en América Latina. Lo mismo en Europa. Porque África, siendo muy pobre, no es tan inequitativa como América Latina. Es una de las razones. Es una de las razones. Los lugares más equitativos, pues los vemos aquí en Europa, con muchísima menor violencia. Ahí están los de Europa del Norte, que admiramos su organización social, la construcción de sociedades con mayoría de lo que llamamos clase media, en fin. Sí. Tenemos el Asia, donde tienen unas políticas muy restrictivas de porte de armas. Incluso el Medio Oriente. Estamos hablando de homicidios. No estamos hablando de guerras. Cuando entramos al Asia es importante hacer esa diferencia porque este mapa no refleja la violencia de las guerras. ¿Bien? Sí, de acuerdo. Y tenemos, pues, Oceanía, Australia y esta parte del mundo que también tienen una baja en homicidios. Tienen poca violencia homicida, digamos. América Latina es la región más pintada en rojo. Es la región más violenta del mundo. Pese a no tener guerras declaradas y formales. Es un continente que se mira a sí mismo como un continente pacífico por no haber tenido guerras o tener guerras muy pequeñas, muy acotadas. Pero es un continente donde la violencia entre los miembros de la sociedad está a la orden del día. O porque tenemos el tratado de Tlatelolco sobre la cuestión de armas nucleares y es la región libre de armas nucleares en el planeta y nos actamos en Naciones Unidas y decimos América Latina es región de paz. Pero, si somos más serios y más honestos, nos vamos a encontrar con este triste cuadro que tú nos enseñas. Exactamente, porque nosotros en América Latina tenemos más muertos. En América Latina y, bueno, en Estados Unidos también, tenemos más muertos que los que se producen en las guerras. Pero, ¿por qué en este cuadro Estados Unidos aparece con un color más bien suave, amarillo? ¿O no estás exhibiendo a Estados Unidos? No. Ya. Sí estamos exhibiendo a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un problema, tiene unos indicadores muy altos de homicidios, pero tiene una población muy grande también. O sea, es algo relativo. Diluye un poco la problemática por la cantidad de población. 38.000 muertes en Estados Unidos. 38.000 muertes son más que las que se produjeron en la guerra de Vietnam. O las que se produjeron en la guerra de Afganistán y de Irak, que son mucho menores, mucho menor la cantidad de bajas que se produjeron en estas guerras que las muertes que se producen en el territorio norteamericano. Sin embargo... Veo el mapa de Suramérica, Argentina, con un color amarillo más témico. El nuestro ya se ha vuelto un color más profundo, más como que tiende al anaranjado Ecuador. Y en Ecuador también nos hemos venido jactando de que somos un país de paz. Sin embargo, de estar como sándwiches entre Colombia, que sí está con un color, el más fuerte es Venezuela, decías, es un fenómeno reciente, y Perú. Pero nosotros estamos creciendo en la violencia interna, parece. Sí, porque la realidad social, como tú bien sabes y debes conocer, la realidad social es cambiante, ¿no? Entonces, el Ecuador no siempre ha tenido esta coloración. Somos una población muy pequeña en relación, por ejemplo, a los monstruos en tamaño, me refiero de Brasil o México. Y somos un país muy pequeño, pero que tuvimos elevadísimos niveles de violencia en décadas pasadas. Es decir, nosotros desde el 2003, más o menos hasta el 2000... No, perdón. Desde 1993, inicios de los 90, desde cuando yo tengo estadísticas, hasta el 2010, tuvimos un pico de violencia enorme, creciente consistentemente. Tal es así que nosotros llegamos a obtener unos indicadores de violencia de 18 muertes por cada 100.000 habitantes. Que eso, para que pueda representar algo, significa tener dos pandemias de violencia juntas. La OMS dice que cuando hay una afectación de nueve personas por cada 100.000 habitantes, tenemos una pandemia. Si tienes 18 personas por cada 100.000 habitantes, tienes dos pandemias juntas de violencia. Decimos que los países centroamericanos son muy violentos. Sí. Por ejemplo, Honduras, ¿cuánto tiene por cada 100.000 habitantes? Pues Honduras ha llegado en algunos momentos a tener 90 muertes por cada 100.000 habitantes. Qué barbaridad. Hablando de pandemias, casi 10 pandemias juntas. Sí, sí, efectivamente. Y Centroamérica, bueno, tiene unos indicadores muy elevados de violencia. Y lo que yo te decía en relación al Ecuador es que, pues, nosotros llegamos a tener un pico de violencia muy elevado que a partir del 2010 dejó de crecer. Y llegamos en el 2017, más o menos hasta el 2018, con un porcentaje, no, con una tasa de 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir un decrecimiento de la violencia homicida muy importante. Es decir, bajamos a reducir, no teníamos ni una pandemia de violencia. Teníamos menos que eso. Sí, se pueden hacer críticas a estos datos, hay subregistros, bueno, hay problemas con las estadísticas en todo el mundo. Sin embargo, los niveles de violencia bajaron consistentemente. Porque la inversión social subió, pues. Uno puede hacer desinferencia. Sí, claro que sí. Cuando tienes un análisis o una perspectiva estructural de la violencia, pues sí, los factores que rodean las condiciones de la población son determinantes para el crecimiento de la violencia o para su reducción. También tiene relación con las políticas de control de armas que se emitieron entre el 2007 y el 2014, más o menos. Hubo un control de la política de tenencia y portación de armas bastante significativo. Lo cual ayudó a reducir, pues, las muertes, por lo menos, las muertes armadas, por violencia armada. Siguiendo en esta línea de pensamiento, Carla, si la inversión social, que no es suficiente para bajar todavía más las curvas, hay que hacer otras cosas. El control también forma parte de la política integral que se podría aplicar en una sociedad. Pero, si hay mayor inversión social, la tendencia es a que baje la violencia. Ahora, tenemos menos inversión social, dramáticamente menos inversión social. Incluso la pandemia nos lo ha demostrado. Hospitales desabastecidos, médicos y enfermeros, cancelados, expulsados. En fin, ¿no? Menos inversión social, lo lógico es que la tendencia va a ser crecimiento de la violencia. Y si a eso le sumas propuestas de que nos armemos y de que cada ciudadano vaya con un arma en el cinto para que los delincuentes sepan que nos vamos a defender, ¿a dónde vamos a ir a desembocar? Pues sí. Efectivamente, hay países que tienen niveles de armas per cápita que son muy elevados. Por ejemplo, Suiza, que te permiten tener muchas armas por persona. Pero en Suiza no tenemos condiciones estructurales de violencia. Es decir, una persona no está negada al acceso a la salud. Aunque Suiza tiene un sistema público-privado, todas las personas tienen derecho a hacerse atender en un hospital sin costos y financiados por el Estado. Entonces, una persona que está en una condición de vulnerabilidad, por ejemplo, sin trabajo, con un familiar, hijo, madre, yo qué sé, en el hospital, teniendo que pagar una cuenta, pues esa realidad no se repite en Suiza. Entonces, esta persona no tiene que usar su arma o para robar o para pegarse un tiro porque no sabe qué hacer con la situación que le rodea. Entonces, no nos vemos, hay sociedades en las que las condiciones estructurales no te abocan a la violencia. Y hay sociedades en las que efectivamente sí. Le reitero, Carla Álvarez, ¿quieres seguir sosteniendo este gráfico o tú ya ocupas un poco más la pantalla? Lo dejo de compartir. Ok. Yo decía esta paradoja, ¿no? Perversa paradoja, ¿no? Baja la inversión social. Lo que quiere decir también es que dejamos a los ciudadanos, hombres y mujeres, librados a su suerte. Y en este caso es una penosa suerte, amenazado por todos lados, en medio de la pandemia. Y sumamos el discurso de la violencia. Portemos armas, defendámonos nosotros mismos. Como que eso también tiene coherencia y tiene que ver con las visiones neoliberales de lo que tiene que ser una sociedad. Hay que reducir el tamaño del Estado, menor presencia del Estado, menores controles, menores vigilancias. Entonces, el panorama pinta sumamente dramático. Claro, estamos en campaña electoral también. Y probablemente se ha pensado que el discurso de arma, de llévate un arma al cinto, defiéndete tú. Como decía, los delincuentes que sepan que estamos armados, tal vez están pensando que eso puede calar muy hondo en la sociedad. ¿Tú qué piensas? Pues que esos discursos son discursos propios del desconocimiento. Son discursos electoreros que buscan ganar votos y no buscan mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Te voy a decir una frase que me encanta siempre y que es de una canción de calle 13 que dice, cuando se lee poco se dispara mucho. Así es, la gente que no tiene mayor cultura, que no tiene mayor referencia, que en la literatura, en las noticias, yo que sé que no tiene mayores debates, pues tiende a pensar que la violencia es un mecanismo legítimo. Y la violencia, pues, a través de la autoprotección y del porte de armas. Estos discursos están muy, muy cargados de sesgos, de prejuicios y, desde mi punto de vista, incluso de ignorancia. Si nosotros entendemos cómo funcionan las sociedades que están armadas y cómo funciona la lógica de la violencia, podríamos entender claramente que tener un arma te pone en una condición enorme de vulnerabilidad. Por dos razones. La primera razón es porque se ha demostrado que hay muchos delincuentes que entran a casas donde el padre de familia tiene un arma y roban el arma. Entonces, se crea un mercado legal a partir del mercado, se crea un mercado ilegal, perdón, a partir del mercado legal de armas. O sea, mientras más gente tiene en su casa armas, pues los ladrones buscan, estudian el movimiento de la casa y entran cuando no están y toman las armas. Que las venden en el mercado negro y esa es una manera de crecer el mercado ilícito. Pero, por otra parte, hay estudios que muestran que un porcentaje elevadísimo, te hablo del 70 o el 80% de personas que tienen un arma en su casa, no han podido defenderse cuando se han visto en una situación de violencia. Y de esto han salido o muertos o gravemente heridos. ¿Por qué? Es sencilla la lógica. Porque cuando tú estás durmiendo en tu casa y oyes que un ladrón entra, pues te pones en alerta, pero todavía muy adormilado. Y el ladrón tiene el factor sorpresa que le aventaja sobre tu condición. Entonces, hasta que tú te despiertas, hasta que buscas el arma, la cargas, si sigues los protocolos, la cargas, pues el ladrón entró. Y al verte que estás buscando un arma, te ha metido un tiro. Y con suerte sobrevives. Entonces, la condición de tener un arma es una condición de vulnerabilidad, en realidad. Sobre todo para el ciudadano común y corriente, que no tiene la oportunidad de estar todo el tiempo practicando y de manejar con destreza el arma. Además, digo, si exhibes el arma, úsala, vas a tener que usarla. Porque en una situación así, no la vas a exhibir porque sí, porque vas a provocar una reacción. Si exhibes el arma, vas a tener que usarla. Y vamos a ver si, en efecto, quieres matar a otro o a otra. Y vamos a ver, si ya estás decidido a matar, si ya estás decidido a tener un arma, vamos a ver si tienes la destreza de hacerlo. Porque necesitas puntería, práctica, sangre fría. Y bueno, todo eso se gana con una práctica continua. Y yo digo, ¿qué ciudadano común y corriente tiene la posibilidad de ir a un polígono de tiro una vez a la semana, una vez a 15 días, para que logre tener puntería, destreza en el manejo de su arma y la sangre fría para usarla? Es una condición irreal. Entonces, no nos presta mayor seguridad. Nos pone en una condición de vulnerabilidad completa. Además, los accidentes con arma dentro de los hogares generan un porcentaje elevadísimo de incapacidades, de destrucciones familiares, de muertes infantiles. Es decir, estamos con un artefacto en casa que, en realidad, más que garantizarnos la seguridad, nos puede garantizar un dolor de cabeza o una incapacidad de por vida de uno de nuestros seres queridos. Y eso es lo que pasa muchísimo en Estados Unidos. Ahora tenemos estas sociedades nuestras, muy violentas, especialmente contra las mujeres. Ya nos hablabas de las balas perdidas, ya nos hablabas de que más bien los hombres tendemos a armarnos, las mujeres muchísimo menos. Y si un hombre violento, maltratador, muy macho, encima tiene un arma en casa, ya me puedo imaginar la situación de esa mujer. Sí, mira, cuando nosotros hicimos el estudio de armas en el Ecuador, lo que nosotros vimos es que teníamos un porcentaje elevado de muertes con arma de fuego, de muertes de mujeres con arma de fuego. Cuando entraron las políticas de reducción de armas, las muertes por armas de fuego se redujeron de manera importante. La violencia contra la mujer persistió. Lo que nos indica que hay un patrón de comportamiento cultural muy machista, muy violento contra las mujeres. Es decir, hay una intención de infligir daño a las mujeres. Por eso las muertes persisten. Pero las muertes por armas de fuego bajaron. Ahora, ¿quiénes cometen esta violencia con armas de fuego contra las mujeres? En muchos casos, pues, incluso oficiales de la fuerza pública. Y en muchos otros casos, gente que ha tenido la intención de matar y que ha comprado, o de intimidar, y que ha comprado un arma en el mercado negro para intimidar a su pareja. Es decir, hay un problema de violencia contra las mujeres que hay que tratarlo desde la cultura. Y si hay que tratarlo desde la cultura, no se puede proveer a la gente violenta de armas y de mecanismos para concretar sus fines. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estos, con esta apología a la autodefensa y a la violencia, que en realidad es incorrecta, errónea. Y muchos estudios lo demuestran. Entonces, creo que la gente que está llamando a armarse es una gente que tiene falta de conocimientos, falta de reflexiones, y tiene unos fines electorales claros. Y puede también tener objetivos económicos. Quiero decir, si todos tenemos que comprarnos un arma, y Brasil es un gran vendedor de armas, por ahora nos vende, bueno, en el tamaño de nuestra economía debe ser importante, pero también puede tener una lógica económica. Ármese y activas el mercado compra-venta y armas. Bueno, nosotros compra de armas, básicamente. Sí, sí, porque ya no producimos, porque desarmamos lo que ocurrió en Chimbo, no tenemos Santa Bárbara que producía. Bueno, sí, efectivamente, activamos un mercado de importación de armas. ¿Y qué es lo que pasa en Ecuador? ¿Qué es lo que ha pasado? Que el mercado de armas se ha mantenido activo a través de la industria de protección privada. ¿Sí? Son las empresas de protección a la ciudadanía, a las casas, a los condominios, a los edificios, etcétera, las que mayormente compraban armas, aduciendo su necesidad por motivos laborales. Por una parte, bueno, no vamos a acabar con el servicio de protección privada, que es muy bien acogido en la sociedad latinoamericana. O sea, de alguna manera, más que protección, una empresa de seguridad privada puede proveernos de prestigio, porque ¿quién puede tener una empresa de seguridad privada a la puerta de su casa? ¿Quién puede pagarlo? ¿Sí? ¿Me explico? Pero por otra parte, también tenemos que ver que la provisión de seguridad no puede estar en manos de privados, o únicamente en manos de privados, porque eso implica debilitar a la policía que es la provisión de seguridad, es su leitmotiv, digamos, es su objetivo principal. Entonces, no podemos privatizar la seguridad, porque el momento que privatizamos la seguridad, lo que hacemos es añadir un elemento más de inequidad y desigualdad, porque solo los que puedan pagar esa seguridad van a ser los que estén protegidos. Entonces, la privatización de la seguridad definitivamente es un elemento nocivo y tóxico para las sociedades, sobre todo en un continente que ya vive con indicadores de desigualdad muy marcados. Ahora, dijimos también, Carla, que a la policía de las Fuerzas Armadas, desde el Estado y como sociedad, le hemos dado el uso legítimo de la fuerza, eso está establecido, pero por otro lado, hemos tenido que construir una serie de instituciones para limitar ese uso legítimo de la fuerza, para defendernos, porque ha habido abusos, y constantemente en ese uso legítimo de la fuerza. Si vas a multiplicar las empresas privadas de uso de fuerza, ¿cómo controlamos los abusos de uso de la fuerza? Se nos va a complicar aún más ese control. Sí, es muy difícil, es muy difícil porque además las empresas de seguridad privada necesitan un funcionamiento con muchísimas regulaciones. Lo que había pasado en algún tiempo es que las empresas de seguridad privada dotaban de un arma a los guardias, por ejemplo, pero no les proveían de seguridad legal. Entonces, si un guardia llegaba a disparar, él era el responsable de homicidio intencional. Entonces, lo que hacemos es generar espacios de trabajo precario, más allá de toda la inequidad, de la dificultad del control y todo eso. Además, creamos trabajo precario, donde el que te defiende también es vulnerable de ir a parar en la cárcel por ejercer su trabajo. Entonces, es muy complicado el tema de la privatización de la seguridad. Tiene muchísimas aristas. En algún momento, en el periodo más o menos 2007-2014, se hicieron muchísimos intentos por regular a la seguridad privada para dejar de precarizar el trabajo de los guardias, para dotarles de capacidades, para manejo del arma, para el servicio de protección, etc. Se hizo un avance importante, pero creo que todavía hay mucho que hacer y en este momento hemos dejado de lado toda esa discusión que es importante, es profunda y que hay que ponerla sobre la mesa para tener una sociedad más segura. O nos pasa lo que vimos en la película Parásito, esa película coreana, Corea del Sur, que sé que te gusta, esa película que te gustó. Hay momentos incluso jocosos, te puedes reír, pero ¿cómo termina la película? ¿Cómo termina esto de tomarte la justicia por mano propia? Todo lo que eso genera y la enorme violencia que luego terminamos viviendo en esa propia película, pero que es el mensaje de que no podemos ir construyendo sociedades en donde cada quien hace justicia por mano propia. Mira, esta reflexión la tenía guardada y tenía que hacerla en algún momento. Cuando nacen los estados en el inicio de la modernidad hace unos pocos siglos, pues empiezan los pensadores de la ciencia política a decir cómo debe ser el estado y las reflexiones principales decían, bueno, las sociedades deben ceder un poco de sus libertades hacia el estado. El estado debe ser el que garantiza la protección de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que salgamos del estado de naturaleza. ¿Qué es el estado de naturaleza? Hobbes, este pensador, este filósofo de inicios de la modernidad decía, el estado de naturaleza es una vida, lo leo, sin artes, sin letras, sin sociedad y lo que es peor, con un miedo continuo y con el peligro de una muerte violenta y la vida del hombre y de las mujeres también, solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Entonces Hobbes preveía que la vida esta de autoprotección, de justicia por mano propia, de querer, sí, vivir de una manera autárquica y a la defensiva, era un estado, una situación que nos impedía el crecimiento como sociedad. Porque claro, cuando tienes que estar pensando solamente en protegerte, no piensas en escribir novelas, en escribir poesía, en hacer desarrollos científicos, en estudiar, no, porque estás en alerta todo el tiempo. Entonces, ese estado de agresión, ese estado de defensivo todo el tiempo es un estado que limita el crecimiento de las sociedades y es un estado que tiene, o una situación que tiene un costo económico elevadísimo para las sociedades. Hay gente que se dedica a calcular el costo de la violencia y de la inseguridad en los estados y América Latina tiene los costos más a nivel mundial. Los estados les cuesta muchísimo la violencia. En Ecuador hay pocos cálculos al respecto, pero en los estudios que yo te puedo, que te puedo, que he hecho y que te puedo mencionar, pues el costo de la violencia para los ecuatorianos también es muy, muy elevado y no ha sido suficientemente cuantificado porque no tenemos los registros adecuados. Es decir, no nos tomamos la violencia en serio. Qué triste paradoja, ¿no? Porque cuesta mucho la violencia y desabastecemos los hospitales, por ejemplo. Por supuesto. O cerramos las ciudades. Por supuesto. Un pago a los gobiernos locales. No le damos los suficientes recursos a los municipios, a los consejos provinciales, pero sí estamos dedicados a abastecer este costo altísimo de la violencia. Sí, mira, te pongo un ejemplo que es un ejemplo doméstico. Mi esposo tenía una empresa de producción de audiovisuales, era una empresa muy pequeñita y bueno, él tenía una facturación anual pequeña también de la cual un cuarto del dinero que ingresaba a su empresa estaba destinado para pagar una empresa de seguridad privada. Un cuarto de la facturación anual. Ese dinero, si no tuviéramos estas condiciones, ese dinero podría haber sido repartido en utilidades para los empleados, podrían haber hecho otras cosas. Para seguir creando, ¿no? Reinvertir para seguir creando, ¿no? Sí, para actualizarse en tecnología, bueno, ese dinero que se emplea en seguridad es dinero poco productivo, es dinero que no nos permite hacer nuevas cosas y desarrollarnos como sociedad, porque la falta de confianza y la inseguridad, así como la violencia, tienen un costo muy elevado para la sociedad. Esto que describes también está graficado en otra película que sé que te gusta mucho, ¿no? Joker, ¿no? Este pobre ser humano, infeliz ser humano que es buleado por todo el mundo, que casi no conoce lo que es la ternura, el amor, y que luego no encuentra otra forma de relacionarse con la sociedad, sino a través de la violencia. Sí, creo que el Joker es muy fuerte, además la estrenaron, me acuerdo, a lo largo de las protestas de octubre, yo creo que era muy decidora la película en relación a las políticas que tenemos, unas políticas de desprotección de los individuos y que a la final terminan revirtiendo en condiciones o en actitudes violentas que son mucho más costosas. Habría sido en el Joker más fácil proveerle de la medicación y mantener su psicóloga todo el tiempo que enfrentar los destrozos que hubieron al final de la película por todo este movimiento que se ve en las escenas finales y demás. Entonces, claro, estamos poniendo los burros delante de la carreta, me parece a mí. El Ecuador tiene una carencia o la sociedad tiene una carencia de reflexión de largo plazo. ¿Cuánto nos cuesta la violencia? ¿Cuánto nos cuestan los muertos? ¿Cuánto nos cuesta la atención en hospitales? En hospitales públicos. ¿Y qué tipo de sociedad estamos construyendo? Una sociedad despiadada, una sociedad que no crea en la solidaridad, que no crea en la complementaridad. Es terrible, es terrible ese discurso. Sí, porque, mira, también estamos, yo creo, muy centrados en el discurso de la seguridad, entendiendo a la seguridad como protección a la propiedad privada. Exacto. Entonces, nosotros, el Ecuador no se cuestiona como sociedad, digo, o no se plantea la posibilidad de construir una cultura de paz, que es el discurso del lado anverso, digamos, de todos estos discursos de la seguridad. La Constitución del 2008 planteaba que la garantía de una vida en paz y también la importancia de crear una cultura de paz. Y esto es una cosa que no se debate. Y cuando nosotros nos vemos a los, o nos referimos a los ideólogos de la cultura de paz, especialmente John Galton, él habla de un triángulo, de un triángulo de la violencia, que es necesario atacar para poder construir una cultura de paz. Este triángulo que él lo plantea así, dice, en el vértice superior está la violencia directa, que es lo que vemos todos y lo que nos asusta a todos, que son los homicidios, lo que acabas de ver en los mapas. Pero en los vértices inferiores se encuentra la violencia estructural, que es aquella que te marca las condiciones de vida, ¿no? Y que es aquella que puede, que es un factor determinante para que se manifieste la violencia directa. Pero hay una violencia más, y es la violencia cultural, que es aquella que legitima a través del discurso tanto la violencia estructural como la violencia directa. Entonces, ahora, en este momento electoral, nosotros tenemos unos candidatos asambleístas, a presidentes, a distintas dignidades que tienen un discurso violento, que a través de este discurso están creando una cultura de agresividad que permite, que legitima las condiciones de inequidad y que además está legitimando la violencia directa contra otros seres humanos, en lugar de tener un discurso más pacífico, más institucional, más de fortalecimiento del Estado. Estamos haciendo todo lo contrario, estamos haciendo a través de estos discursos una apología del estado de naturaleza, de la vida bruta, hostil, pobre, solitaria, de la que nos hablaba Hobbes en el siglo XV. El Leviatán, estás leyendo, estás leyendo, digo, de vuelta el Leviatán, ¿no?, de Hobbes, y a veces Hobbes también dice... Siempre lo tengo. Porque él dice también en ese libro parecería ser que los pactos que tenemos que hacer como sociedad lo estamos haciendo con bestias, ¿no?, que no entienden del pacto, que no lo quieren ver, que no les interesa verlo, ¿no?, y ahí todo se destruye. Así es. Y esto es interesante, esto que dices del pacto con bestias, porque tenemos una gran desconfianza en nuestra sociedad, una gran desconfianza. Y entonces, ¿y a qué me refiero con esto? Y es que los ecuatorianos unos con otros no confiamos. Y se puede ver en actitudes cotidianas, por ejemplo, nos vamos de vacaciones y no le dejamos la llave al vecino, nunca. Ni le decimos, oye, alimenta a mi gato, riegame las plantas. No tenemos esas relaciones de confianza, que sí se ven en otras sociedades. Por ejemplo, en la sociedad europea, tú puedes encontrar que una persona mayor adulta tiene las llaves de emergencia en la casa del vecino para que entre en caso de que le ocurra algo, lo que sea. Tiene sociedades muchísimo más confiadas. Entonces, en esta sociedad todo lo resolvemos a través de la ley, a través de normas legales y también de una intención muy punitiva a los comportamientos que violentan la ley. Somos una sociedad un poco agresiva con nosotros mismos por falta de confianza. Esa confianza hay que revertir, eso se hace a través de la cultura, no tiene efectos inmediatos. Eso es de largo plazo. Es decir, hay que comprender muy bien la dinámica de la violencia para entender que hay políticas inmediatas que tenemos que tomar y hay políticas de largo plazo que tenemos que tomar de manera que acompañen, que se acompañen la una a la otra. Pero esto todo amerita una reflexión que no estamos teniendo en este momento. Pero hay que advertirle a la sociedad ecuatoriana, sobre todo en este momento electoral, que tampoco hay que pedirle peras al olmo, como se dice, ¿no? Porque unas personas que están convencidos del discurso neoliberal, de la reducción del tamaño del Estado, del debilitamiento institucional, no van a hablar de un discurso de paz. No entienden el discurso de paz, volviendo a Hobbes. No pueden, no podemos con ellos hacer ese pacto pacífico. No, pero creo que es importante demostrar y empezar a sacar los estudios de la violencia. Creo que es una alternativa. Los resultados, los problemas y las consecuencias de la violencia en las sociedades es necesario ponerlas sobre la mesa. Y mientras hablaba contigo me acordaba de una investigación pequeñita que nosotros hicimos en el IAE, que es donde trabajo sobre los heridos de bala. ¿En el IAE, no? ¿La universidad? Sí, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿De distinto nivel? ¿Universidad de doctorado también, ¿no? No, no tenemos doctorados todavía, tenemos solo educación de posgrado, ofrecemos maestrías y especializaciones y bueno. ¿Qué es del estudio del IAE? Bueno, ahí tenemos la obligación como docentes universitarios de hacer investigaciones periódicas que refuercen y nos aporten nuevos datos para poder ejercer una docencia adecuada, que no sea una docencia que repite lo que otros investigaron, sino que aportes sobre investigaciones de la sociedad y de autoría propia. Bien, lo que te decía es que hicimos una investigación sobre los heridos de bala. Esta es una investigación súper novedosa porque en el Ecuador no hay investigaciones así y en América Latina hay muy pocas. Nosotros queríamos determinar en primera instancia cuánto le costaba al Estado atender a un herido de bala y cuántos heridos de bala había en el Ecuador. Resulta que nosotros nunca pudimos cuantificar cuánto le costaba al Estado por dos razones importantes, entre otras. La primera es porque no todos los hospitales registraban cuando llegaba una herida de bala. Es decir, no se seguían los protocolos internacionales para registrar que una persona llegó con una herida de bala y se registraba la enfermedad que había causado la bala. es decir, herida en el pecho o fractura de pierna o herida en el brazo, yo qué sé, pero no se registraba que entraba con una herida de bala. Esto nos impedía contabilizar los heridos. Pero por otra parte, claro, los hospitales no cuantificaban cuánto puede costar la atención a un herido de bala. Entonces, bueno, nos quedamos un poco fríos con esta información y decidimos tener un enfoque más cualitativo en la investigación y hacer un acercamiento a aquellas personas que habían sobrevivido a un balazo. Entonces, bueno, fue una investigación pequeña, pero creo que bastante representativa de la sociedad. Encontramos lo siguiente. Mira, gran parte de los heridos que entrevistamos eran heridos que se habían ocasionado su propia herida. Es decir, que por un mal manejo del arma se habían disparado con unas consecuencias catastróficas y muchos de ellos eran gente en el campo. Es decir, gente que estaba acostumbrada a tener una carabina o un rifle para protegerse o para cazar. Pues, en algún momento tuvieron un mal manejo del arma y se habían disparado en la cara, habían perdido el brazo, habían perdido un ojo, con consecuencias para toda la vida. Eso era muy grave porque esa gente se volvía completamente improductiva y sufrían un trauma muy grave y tenían que ser carga de sus familias que ya de por sí eran muy pobres. Entonces, teníamos muchos casos relacionados con esto. Teníamos los casos de las balas perdidas que te comenté hace un momento. Era súper interesante ver cómo podía ser el caso de las balas perdidas un caso tan injusto. Es decir, las balas perdidas se dan principalmente por riñas callejeras. Entonces, teníamos unas, encontramos varios casos de gente que volviendo de su trabajo en un horario, siete de la noche, seis de la noche, yo qué sé, llegaban caminando a sus casas y de repente se veían impactados por una bala. La mayoría de estos casos lograron superar el impacto de la bala y reincorporarse a la vida económica normalmente, pero tuvieron que pasar mucho tiempo sin recibir ingresos mientras se recuperaban de la bala. Y la mayoría de estos casos eran mujeres por razones que no podría explicar que habría que profundizar en el estudio, pero he visto otros estudios también de un LIREC donde muestran que en América Latina las principales víctimas de las balas perdidas son las mujeres. Eso por una parte. Por otra parte, también teníamos casos de gente que, de mujeres que fueron violentadas con armas por sus parejas. Es decir, sus parejas tenían armas en su casa y dispararon a sus a sus mujeres porque o ellas las querían dejar o porque tenían una discusión o por cualquier motivo de, por cualquier motivo que se podría resolver de otra, mediante el diálogo, mediante incluso ayuda terapéutica, digamos. Pues no, recibían un balazo. Estas mujeres sufrían un trauma tan severo que les costaba muchísimo reincorporarse a la vida laboral y tener una vida personal a partir de esto porque pues tenían desconfianza de todo, se sentían violentadas y vulneradas en cualquier espacio público, incluso en su casa, tenían que ir a vivir con sus familiares. Es decir, la vida completamente trastocada. Otros casos que encontramos también importantes eran los casos de asalto con un uso excesivo de la violencia. Por quitarte el celular te disparaban. El problema de esto es que, claro, cuando tú ves que la delincuencia está usando demasiadas armas para desproveerte de tus propiedades, lo que tú ves es que tú entiendes que hay que ejercer mayores controles sobre la disponibilidad de armas en la sociedad. Hay que, se necesita una policía y unas fuerzas armadas haciendo controles para que estas armas no estén circulando. ¿Por qué? Porque las armas son muy difíciles de rastrear. Cuando una sociedad está inundada de armas, los trabajos por controlarlos son muy complicados y son de muy largo plazo. Entonces, hay que entender incluso cómo funciona la delincuencia para poner las medidas adecuadas y para generar políticas adecuadas. De todo este trabajo que los distintos grupos que analizamos por los efectos que tenían las balas en la sociedad, pues había un elemento en común que fue muy decidor y es que ninguno de las personas que habían recibido una bala por acción de un tercero había recibido justicia. Es decir, nadie había sido procesado por ninguna de estas causas que yo te he comentado. Ni por violencia doméstica, ni por asalto, ni por bala perdida. Nunca hubo una investigación, por tanto, no hubo justicia ni la posibilidad de reparar la vida de estas gentes. O sea, tras cuernos palos, ¿no? Mira, cuando... No te escuché. No, decía, tras cuernos palos, o sea, eres víctima de la violencia y luego más violencia porque no recibes justicia. Bueno, Carla, ¿y qué lectura haces tú de la hazaña de lo deliberado que parece ser fue, en el caso ecuatoriano, en octubre del año pasado, cuando la policía apuntaba a los ojos y tuvimos más de 50 personas con uno o con dos ojos vaciados? Como pasó en Chile, que ahí fueron más, más de 300 personas. ¿Cuál es el mensaje que se nos envía con eso? Mira, yo creo que nosotros vivimos ahí un doble tipo de violencia, que es esta violencia de la estructura social y económica, la violencia de la cultura, con discursos, con discursos que fomentaban prácticas de violencia contra la propia sociedad, y vemos, claro, la violencia directa, que es de la que te hablaba, con esta gente que ha perdido sus ojos. El punto de todo esto es que nosotros ahí no estamos buscando, en estos eventos como el de octubre, como lo que ha pasado en Chile y en otros países, no estamos buscando establecer ni una convivencia pacífica, ni una cultura de paz, ni estamos tratando de vivir en armonía y de garantizar mejores condiciones para todos, no. Lo que nosotros estamos, lo que se vio en esas circunstancias es un discurso de legitimación de la violencia muy radical que además está avalado por ciertos grupos sociales, una incapacidad enorme por negociar, por mediar, por tratar de resolver y alcanzar puntos medios. Entonces, creo que lo de octubre para mí es un síntoma de una grave descomposición institucional, de la falta de gobierno y de la falta de una élite política capaz de ver a la sociedad en su conjunto y solo capaz de velar por sus propios intereses y protegerse de sus propios miedos. Y este mismo discurso estamos viendo ahora con el intento de liberalizar el porte de armas. Dicho desde la ciencia social, es una élite o una burguesía que puede ser dominante pero que no logra ser hegemónica porque no tiene proyecto. Exactamente, no tiene proyecto. Yo quiero decir una cosa más que me parece relevante aquí y es que ayer tuve una entrevista con la persona que está proponiendo la liberalización del porte y tenencia de armas y bueno, estuvimos en un panel tres personas discutiendo y me llamó mucho la atención una cosa y es que esta persona que hacía la propuesta de la liberalización del porte de armas era una persona que no conocía la evolución de la ley en el Ecuador. Es decir, esta persona estaba basándose o quería hacer una modificación a la ley de 1980 cuando esa ley ha sido modificada varias veces a partir del año 2009 y además quería plantear unos requisitos para el porte y tenencia de armas que son unos requisitos que ya existen desde el 2009. Es decir, vuelvo a repetir esto que me parece decidor y es que cuando se lee poco se dispara mucho. O sea, la violencia también es un síntoma de la ignorancia y de la poca perspectiva de largo plazo y creo que esa es una característica que han demostrado nuestras élites ahora para resolverlo de octubre para tratar este tema. No hay perspectivas de largo plazo, no hay complejidad en el pensamiento y creo que debemos desafiarnos como sociedad y desafiar a nuestros candidatos también para que tengan reflexiones más complejas. Ese texto o esa sentencia cuando se lee poco se dispara mucho ha de ser de René, ¿no? Sí, de René, justo. En una canción que se llama La Bala. Hay que usar esa expresión, ¿no? Ciertamente para concienciar a nuestra gente, concienciarnos nosotros mismos. Te dejo porque seguramente quieres terminar de leer a propósito de lectura la ridícula idea de no volver a verte, ¿no? De Rosa Montero que sé que te gusta mucho, que la he conocido sí a través de ciertos libros de ella, pero también como columnista de medios de información. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos echado luces en este tema. Gracias a ti, gracias por este espacio que ha sido tan amable que me ha permitido explayarme sobre ciertos temas y pues nada, gracias, ha sido un gusto estar aquí. Carla Álvarez, le reitero, aquí en este encuentro de Palabras Sueltas nos vamos, siempre a usted y agradecemos la compañía. Pásenla bien. ¡Gracias!